Hola gente, hoy les traemos un vídeo nuevo de el aniversario de Softcomba Barcelona Peleas, comida, premios y más peleas Pero empecemos por el principio Primero que nada teníamos que ir a casa de Ricard Que para que no sepan es el arbitrión de todo esto Quien organizó una tremenda barbacoa para celebrar el aniversario de Softcomba Barcelona Y para llegar a su casa teníamos que ir en tren ¿Qué significaba eso? Sí, levantarse temprano Algunos fueron afortunados porque tenían sus cochecitos Pero bueno, importados somos nosotros, los humildes, los que vamos en tren Lo mejor de todo esto fue la organización que tuvieron algunos Para ir todos juntos a la casa de Ricard Tremendo Claro, o sea, era gente que vivía cerca Entonces se juntaron a la estación de tren para ir a casa de Ricard Y llegaron todos al mismo tiempo Pero claro, no todos vivimos cerca Entonces los que vivíamos un poco más lejos no podíamos juntarnos Entonces dijimos, bueno, ya vamos por nuestro lado Y claro, nos tenemos que andar más temprano A mí no me gusta andar más temprano, no sé Leantarse temprano para mí es mi mayor enemigo Y bueno, cuestión que cuando llegué yo con el señor de la lanza Que ya muchos de los softwares más lo conocen Porque es el pesadito de la lanza que presumo cuando gana Sí, ya somos quienes Es que no veíamos la casa de Ricard O sea, habíamos llegado al punto y no sabíamos cuál era la casa Y nos habían dicho que estaba enfrente de un banco Y nosotros, claro, tipo, enfrente de un banco Había como una tienda cerrada porque era pleno domingo en la mañana Y era como, claro, o sea A no ser que Ricard esté dentro de la tienda haciendo la barbacoa No sabemos dónde está Y resulta que no, tipo, era al lado del banco Nos dimos cuenta porque salió uno de los que ya había llegado Salió a buscarnos y dijo Chico, acá es Ya había gente en casa de Ricard Que estaba ayudando y nosotros Con el chico de la lanza Las habíamos terminado de acomodar todo Y tocaba esperar a los demás para empezar el juego Ricard planeó hacer un torneo para celebrar El aniversario de Softcomba Barcelona Y para participar tenías que traer un premio Y eso era como tu pase de batalla, literal Igual, tampoco hacía falta que fuese algo caro Algunos, de hecho, en ese momento fueron a comprar un chiringuito Que estaba ahí abierto en pleno domingo Y compraron unos lacasitos de Minions Que creo yo, en mi opinión, que eran los mejores premios Algunos habían traído sus cosas personales Otros fueron a comprar algo Uno trajo videojuegos El tema es que cada uno trajo lo que quería Lo que pudo para participar Y ganarse un premio, ganarse algo distinto Obviamente, si habías ganado vos en algo A la hora de ir a buscar tu premio Entonces no vas a buscar lo que vos pusiste como premio O sea, buscar algo diferente Tipo, es la idea, ¿no? Aquí ya habíamos acomodado todo Aquí están las mesas ya hechas Ya con los manteles, todo muy bonito Aquí están los que van a participar En el torneo Y antes de empezar, Ricard Nos da una gran, pero que grande noticia Gen, tengo una noticia buena que a Virbus A ver, ¿de qué se trata? A ver, ¿de qué se trata? Espera, es un bebé ¿Es un bebé? ¿Qué es que Alejandro y Beatriz no van a poder venir? ¿Por qué? ¿Por qué hay softcombationes en proceso? ¿Qué significa eso? Que ha batido la cosa para poner el bollo en el hoy Y se la ha pasado de puta madre ¿Qué ha cajado el churro? Alejandro y Beatriz, muchas felicitaciones a todo el equipo Y va a felicitar ¡Bien! Yo pensaba que se iba a tener que ponerlo Mientras no se hagan el dictó Que me... Round 1 Fight Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Falt! 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 Falt! ¡Falt! ¡Falt! Falt! ¡Falt! 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 ¡Falt!